Luz de día, un, dos, tres, cuatro Esto dice... Más o menos así, compadre A ver, cante conmigo Destapa el champán Apaga las luces Dejemos la vela ser encendida Y afuera las heridas Ya no piensen más En nuestro pasado Hagamos dicho ante nuestras copas Por habernos encontrado Porque fue Ser luz de noche Ser luz de día Reinar el mundo Por un segundo Y las caricias Tirar la brisa Capitar el fuego De nuestro amor De nuestro amor Ahí le va a comparar Para toda la gente Que le gusta la música De Silverado El que grite más fuerte Le regaló una camiseta ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A ver, cante conmigo Por aquel lado, ¿ok? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ENيرة En este lado para la gente A ver, cante conmigo Enhar goddess A ver, cante conmigo A bebida Queenos los dedos Se cargilló ¡Que bárbaro! ¿Quién quiere decidir de Silverado?